Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y es por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirar adormecido Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de su alma La divina pureza de su alma Y es por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi amor cuando lloro Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus seducos Y me vuelven la paz con su ternura y me vuelven la paz con su ternura y es por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embenezo, saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, y se llenan de amor cuando los beso